Yo soy Jaime Zarmati y voy a presentarles mi análisis del mapa mental con respecto al primer debate que realizamos en clase y es pues que es el pensamiento sistémico. Entonces básicamente lo que hicimos en este primer mapa mental es que se tomaron las características más observadas y pues fundamentales de las 125 intervenciones del debate que hicimos todos los estudiantes de la clase del lunes y se analizaron para poder crear una definición propia por así decirlo de lo que es el pensamiento sistémico pues como tal. Entonces bueno pues en el centro del mapa como pueden ver tenemos que es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico pues como ya lo mencioné según pues todos los comentarios y pues después de analizarlos y leerlos pues yo lo vi en cinco ramas. Entonces la primera es que hay mucha gente que creen que es una interacción, una interacción de que pues del ser humano, de nosotros, con el entorno. Es decir la manera que nosotros nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Dentro de este entorno pues claramente están las personas tanto jurídicas como naturales. Es decir pues relación con las empresas, relación con las otras personas pues dentro de la sociedad. Con la naturaleza pues aquí puse un ejemplo como decir los animales y la vegetación. Y con el ambiente como tal o sea con el resto de nuestro planeta, de nuestro entorno y pues todo lo que hace parte de él. En la segunda rama tenemos la percepción. Hay gente pues muchos de mis compañeros comentaron y pues dijeron que para yo el pensamiento sistémico era la manera en que el ser humano percibía tanto la realidad, es decir lo que tenemos presente, lo que nosotros podemos observar, lo que podemos ver de una manera individual. O sea como una persona pues independiente de nosotros, que somos autónomos e independientes de cualquier otra persona y la percepción de la realidad de una manera colectiva. Es decir como lo hacemos pues como sociedad, como grupo. En la manera colectiva pues es todo lo contrario a lo anterior y es que lo hacemos de una manera dependiente e influenciable. Es decir que somos, o sea que dependemos de lo que hagan los demás también, los demás pertenecientes a la sociedad. La otra manera de la percepción es la inteligible. La inteligible es pues lo que no podemos ver, lo que no está presente, lo que no podemos apreciar, ni tocar, ni observar. Y se trata principalmente de comprender esto y de asimilarlo. Pero la comprensión pues en la comprensión pues en la comprensión está el actuar y el evaluar pues todas las consecuencias y todos los aspectos de este mundo inteligible. Continuamos por este lado con la tercera rama que yo la definí como actitud. Prácticamente en todos los últimos comentarios del blog pues los estudiantes estaban de acuerdo en que el pensamiento distemítico era una actitud en la cual el ser humano tenía que pensar y analizar. Entonces ¿en qué pensaba y analizaba? Primero pues pensaba y analizaba situaciones, tanto globalmente, o sea que afectaban a todo el mundo, como de una manera interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que comprende todas las disciplinas a la vez y que no lo hace de manera independiente como dejando a un lado otras variables y otros factores, sino que lo hace de una manera pues globalizada y pues teniendo en cuenta todos los aspectos. Y el análisis y pensamiento acerca de los problemas. Los problemas que tenemos pues tanto individuales como de sociedad y pues lo que se quiere a través del pensamiento sistémico es poder plantear soluciones y alternativas que sean primero unas alternativas rápidas, que nos den salida rápida a esos problemas, pero que además que las soluciones sean simples y efectivas, es decir, que las podamos aplicar de una manera pues eficaz a la solución de nuestros problemas. Bueno, siguiendo con la rama, mucha gente plantea que era un esquema pues como si fuera algo cuadriculado, pues en clase venimos viendo que el pensamiento sistémico pues es muy interpretativo, muy de la manera como los seres humanos pues interpretan y observan el mundo y que además pues es un tipo de pensamiento o un esquema no lineal, por así decirlo, nosotros estamos muy acostumbrados pues como ya hemos venido diciendo a la espina de pescado, a los diagramas por jerarquía y pues este es totalmente diferente. Este primero que todo es abierto, es decir, nunca culmina, siempre va a haber un paso más que se pueda analizar, como lo venimos viendo por ejemplo en estos diagramas, en las cavernas y en estos aspectos. Y también es circular, es decir, que es cíclico, cíclico y continuo, que todo se relaciona pues con lo otro, o sea, de aquí puedo pasar aquí pero también me puedo volver y tiene que tener sentido. Esto también pues es lo que configura y constituciona el pensamiento sistémico que pues se puede ver en varias direcciones y que todo tiene que tener sentido porque todo está muy interconectado. Y finalmente la última herramienta que encontré era que muchos decían que era una herramienta. Herramienta pues no pues como literalmente sino una herramienta mental que pues usaban los seres humanos que primero pues le inducía a la formación de un pensamiento mucho más crítico, mucho más centrado y que además pues les posibilita el análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la situación, es decir, pues de los problemas aquí pues cuantitativo es numérico, cualitativo es característico. Entonces bueno pues después de todo esto personalmente pues si esto me sirvió mucho para sacar mi propia conclusión y mi propia definición sobre qué es el pensamiento sistémico y pues básicamente lo que yo pienso y como yo interprete es que es una mezcla de estas dos. De una actitud que tiene que tener el ser humano pues para enfrentar la realidad, para poder entenderla, para poder asimilarla y de la interacción pues con los demás, pues con todo nuestro entorno pero no solamente con las personas sino con todo lo que nos rodea. Porque aquí me parece que todas son importantes sino que en estas dos se incluyen de manera implícita todas las demás que hemos visto. Porque aquí en nuestra actitud al pensar y analizar tenemos que percibir todo lo demás. Cuando estamos interactuando con el entorno y estamos planteando soluciones, estamos teniendo en cuenta un esquema y estamos usando la herramienta que nos da. Entonces pues esa fue mi definición sobre más o menos qué es el pensamiento sistémico, que es la manera en que nosotros actuamos e interactuamos con los demás de una manera mucho más abierta, mucho más globalizada para poder encontrar la solución a nuestros problemas y pues hacer el análisis de una forma mucho más crítica. Gracias.